Lo están pasando genial el día de hoy, un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo usar la aptitud de La aptitud de operador blindaje cinético 5 veces en partidas MG Esto está disponible en el pase de batalla En el pase de batalla gratuito, ahí está disponible, ¿sale? Bueno, lo primero que nada es que nos vamos a meter a una partida, disculpen un poquito de la guía ahí Nos vamos a ir a la opción de armamento y aquí en armamento nos vamos a ir a esta opcióncita que tenemos aquí Por ejemplo, yo tengo máquina de guerra, ¿no? Nos vamos a esta opción y te vas a ir hasta el final del todo Y es donde vas a tener tu blindaje cinético Como ustedes notarán, yo en una partida ya lo usé, ya lo usé varias veces De hecho estoy en No sé, no sé si por estar marcando headshot, mira tú, no es que ya llevo 42 Vamos a poner esto aquí Inicio Matin Ahí ya trabaja, excelente Más bajas por ahí y me bajaron Bien, lo usamos y te digo, cuando lo estás usando se te pone tu personaje, sí Y nada más ni nada menos que te dura alrededor de 2 o 3 segundos Y esto tú lo vas a hacer 5 veces, ¿sale? Esto tú lo vas a hacer 5 veces para que te ayude a terminar lo que es misión, ¿sale? Bien, yo ya lo terminé, entonces nos esperamos hasta el final a ver qué tal nos va Bien, vamos a ver si terminamos la misión y aquí está, sí, la hemos terminado, ¿sale? Bien, es, bueno, déjenlas comento, es esta de aquí Bien dejado por el 5 veces ya sabes, si les gustó el video, dale like, manda, cuándote, suscríbete Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones, así para cuando yo suba un video la notifique También suscríbase al canal de videojuegos, hasta el próximo video